Hoy hablamos de Facebook Martorey, concretamente del grupo, ahora lo he perdido completamente, bueno, del grupo de buen roto, sí, Martorey buen roto, me ha gustado mucho el nombre, ¿vale? Y entonces he encontrado un par de noticias, entre ellas una que va sobre l'alcalde también, Xavi Fonollosa, porque ha anunciado que es planteja per cada año un castell de focs artificials para comidar aquest puñeté any. ¿Por qué este titular? Bueno, pues yo pongo el fragmento ahora mismo. Tindrem llums de Nadal, sí, les llums de Nadal les tindrem perquè això no afecta i perquè crec, doncs, que un Nadal sense llums de Nadal i els carrers engalanats, doncs, ja és ben trist. Aquest any pensi que és molt trist tot plegat. El que hem de fer són uns focs artificials. I aquests focs artificials no són per donar la benvinguda a l'any 2021, sinó per donar, despedir-nos d'aquest puñetero any 2020, eh? Com a dir, farem uns focs artificials per dir, ja era hora que aquest any s'acabés. Hostia puta, tío. O sea, este señor, más que un alcalde, parece un señor que ha sido despechado. O sea, que acaba de divorciarse y va a decir, oye, yo antes que pone... O sea, vamos a hacer unos focs artificiales, la casa por la ventana, pero nada de celebrar cosas buenas que estén por venir. No, no. O sea, un foc artificial es para decir un fuck-off al año tan puñetero que hemos tenido. O sea... Despejando 2020, despejando. Madre mía, pobre hombre. Bueno, no. Hay que decir que el señor es bastante... es llano. Yo creo que está alineado con su población. O sea, habla francamente y habla desde el corazón. Este señor lo ha tenido que pasar mal. Lo ha tenido que pasar francamente mal. O sea, todos lo hemos pasado mal, pero él lo tiene que haber pasado algo mal. Porque si veis, los que veáis el vídeo en YouTube, podéis ver que el hombre tiene facciones de desquiciado, directamente desquiciado. Ay, bueno. Tampoco tanto, Ángel, por favor, que es un señor alcalde de Valle Obregat. Vamos a respetar un poco aquí los looks de la gente. Aquí, cada uno en su casa. A ver, ¿qué parecemos cada uno de nosotros? No sé, a lo mejor la gente puede decir, mira, Ángel, tú en tu habitación parece que tengas un cadáver debajo de la cama escondido. Hombre, pues sí. Madre mía. Eso también, me tengo que callar. O me pueden decir a mí, ¿podrías hacer la cama algún día, Rocío? O sea, más o menos, aunque sea, disimula un poco. Pero como es un arredón, yo lo tiro encima y ya está. Y eso es lo que se va a quedar así. Los que lo veáis en YouTube, lo disfrutaréis más. Los que escucháis en la radio, pues os perdéis mi habitación, que es preciosa. ¿Vale? Y ya está. ¿Y qué pasa? Pues Monse, por ejemplo, a esta noticia contesta. Como si todo fuese a acabar el 31 de diciembre. Se debería destinar ese dinero a algo más necesario para todos. Como, pues es verdad que el hombre dice en plan, ya la mierda, despedimos el año. Y es como, a ti, señor, ¿quién te ha dicho que la mierda se acaba en 2020? Esta noticia yo la acabo de recibir ahora con este señor de Martorell. ¿Qué pasa, Xavi? ¿Qué pasa? ¿Qué información tienes que nosotros no tenemos? ¿Tienes ya la vacuna ya? Ya está todo hecho. En Martorell ya tienen... Todos haciendo cola allí de resaca en el hospital con las vacunas. Para que nadie se entere. Madre mía. La vacuna se está gestando en la SEAT de Martorell ahora mismo. Están quitando las cadenas de producción de coches y están haciendo vacunas. Y las tienen todas ellas. Entonces, el día 31, el día 1, a primera hora, hay una lista de gente. Y ahí, venga, pam. Martorell. Pueblo Cobaya. Bueno. Y entonces, ahora, hay otra noticia. Bueno, otra noticia. Hay otra publicación de Barta Pería, 14 de marzo. Acabo de hacer publicidad. LOL. Vale. Ok. Eso. Bueno, había otra persona aquí publicándolo. Pues no. Y entonces, he pensado que como esta publicación, ¿vale? Dice, parece ser que a partir del lunes nos dejarán abrir. Ahora, a ver con qué medidas después de casi un mes y medio. Y entonces empieza una batería de respuestas larguísima, pero larguísima, pero uf. O sea, un horror, un horror de no creer, de gente que empieza, claro, pues con sus teorías y de quién es la culpa y de si nos van a volver a confiar, confinar, perdón. Y es como, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar resumirlo todo, pero de una manera especial. Y lo voy a hacer con una canción. ¡Yeah! Yo lo voy a intentar. A ver si me sale. Voy a intentar resumir esta canción. Voy a intentar resumir esta publicación y todos sus comentarios en una canción sencilla, simple, que lo muestre todo, como debe ser un poco el caos que tenemos ahora de opiniones. Y que en realidad todos son opiniones de mierda y que ninguna sirve y que ya está. Es eso. Pues con el resumen de Mardoré. Vamos. No me he cortado las uñas, debería haberlo hecho, pero bueno, no pasa nada. Parece ser que a partir de lunes nos dejarán abrir. Ahora a ver con qué medidas después de casi un mes y medio, un mes y medio. Poco a poco, si todos hacemos las cosas bien, no hay que temer. Nos privan del ocio, como si el ocio fuera el origen de todo mal. Sin embargo, las cadenas de montaje no paran. Nos llevan al matadero y el matadero no es un bar. Poco a poco no quedamos correr. Poco a poco, si todos hacemos las cosas bien, no hay que temer. Poco a poco, si todos hacemos las cosas bien, no hay que temer. Todo mal, mal, todo mal, todo mal. Todo mal.